La Jepa La que manda Esta es X-H-E-O-H Donde tenemos el control Noventa y seis punto uno Desde Mariano Negrete número ocho Colonia Los Pinos Transmitiendo con el poder de La Jefa La que manda Desde Camargo, Chihuahua, México A través de la red de redes www.lajefaradiocamarro.com.mx La Jefa La Jefa La que manda Lo que diga la Jefa La Jefa Gracias.